Cuando no pueden notificar una fotodetección personalmente deben notificar por aviso Pero la fotodetección sola y única y exclusivamente la deben enviar a la dirección que está en el RUT Pero a falta de que no puedan notificar personalmente en esa dirección Pues deben buscar el organismo de tránsito, otras bases de datos relacionadas con la persona Y enviarle allí una carta que se llama notificación por aviso Hola, soy Mauricio Flores Y en este video vamos a ver como deben notificar una fotomulta cuando no pueden notificar personalmente Yo hablo de esto en mi libro Defiéndase de las fotomultas en el capítulo 4 Bueno, cuando no pueden notificar una fotodetección personalmente como lo establece la sentencia C980 al año 2010 Se establece según el artículo 8 de la ley 1843 del año 2017 Que deben notificar por aviso Pero ¿qué es notificar por aviso? Es simplemente que le deben enviar una carta a la persona donde diga que tiene una fotomulta Que tiene una obligación de tránsito Entonces para que se acerque a aclarar la situación Pero resulta que el artículo 69 de la ley 1437 del año 2011 Que es la que regula la notificación por aviso Establece que debe enviarse digamos esa notificación por aviso a otras bases de datos que la persona tenga Por ejemplo el registro mercantil Hablan ahí digamos en la norma U otras bases de datos No necesariamente inclusive a la dirección que está en el RUN Es decir, la fotodetección sola y única y exclusivamente la deben enviar a la dirección que está en el RUN Pero a falta de que no puedan notificar personalmente en esa dirección Pues deben buscar el organismo de tránsito Otras bases de datos relacionadas con la persona Y enviarle allí una carta que se llama notificación por aviso Que simplemente es una carta donde dicen que pues tiene una obligación Esa carta que se llama notificación por aviso Primero que todo la deben enviar Ese es el verbo rector Porque ¿qué es lo que ocurre? Que el organismo de tránsito normalmente cuando alguien manda una petición y pregunta por qué no le notificaron personalmente Dice que es que le notificaron por aviso Y que el aviso lo pegaran en una cartelera del tránsito o en una página web ¿Qué es lo que dice la norma al respecto? Que si pueden notificar por aviso en una cartelera o página web Siempre y cuando desconozcan la dirección de la persona Pero el tránsito en muy pocas ocasiones podrá decir que desconoce la dirección de la persona Porque normalmente pues tienen algún dato de la persona Ya sea pues o la dirección del RUN o alguna otra base de datos Por ejemplo el registro mercantil o incluso la cuenta de servicios públicos Etcétera, etcétera ¿Y cuál es la prueba normalmente de que el tránsito sí tiene los datos de la persona? Pues cuando le van a embargar a la gente Y cuando le dicen que le van a quitar el vehículo, la casa, las cuentas bancarias, etcétera Ahí sí extrañamente le llegan esos mensajes al celular O le llega a la casa o le llega al trabajo Esas cartas amenazantes diciéndoles que le van a embargar Entonces eso es una muestra y es una prueba inclusive que puede utilizar Para decir que el tránsito sí tiene otra forma de notificar a la persona Y enviarle la notificación por aviso Y cuál es la ventaja de que digamos notifiquen por aviso en caso de que lo hicieran Es que obviamente una persona no va a poder estar 24 horas al día cerrada en la casa Esperando a ver si le va a llegar una fotomulta Las personas obviamente salen y bueno O a veces cambian de residencia Y es que la fotomulta no la pueden dejar en portería Ni la pueden dejar en ninguna parte Aunque bueno, a veces lo hacen En cambio la notificación por aviso Sí la pueden dejar al portero La pueden tirar bajo puerta Y ya la persona no tiene que estar ahí Sino que ya pues llega y dice Ve, me notificaron de que tengo digamos una infracción Voy a mirar qué puedo hacer Si pago con descuento, hago cambio de infractor O pido audiencia Y eso es un error que normalmente los organismos de tránsito en Colombia Nunca hacen O sea, es decir Siempre que hacen el intento de entrega personal Y cuando no pueden entregar personalmente Siempre dicen Cuando uno le manda un derecho de petición Que notifican por aviso Pero que lo publican en una página web o cartelera Y no dicen que envían esa notificación por aviso A otras bases de datos que la persona tenga Entonces eso es algo que se puede alegar Que se puede pelear Que se puede discutir Y yo he ganado varios casos por ese tema No todos Porque eso depende mucho del juez En que caiga el proceso Porque también hay muchos jueces que son corruptos O están hasta comprados por el tránsito Pero cuando es un juez honesto Que ve que efectivamente el organismo de tránsito No envió la notificación por aviso Sino que la publicó en una página web Pues a través de un fallo de tutela O una impugnación Pues debería darle a uno la razón Bueno, eso es todo por este video Por favor recuerden votar por mí Al Consejo de Medellín Mauricio Flores Marcando la coalición Queremos Y el número 4 Este 27 de octubre de 2019 También Manuel García A la asamblea La coalición Queremos Número 52 Víctor Alcalde de Medellín Y Palau Gobernador de Antioquia Si están viendo este video por YouTube Suscríbanse En un botón rojo Que está por acá abajo Y activen la campanita de notificaciones Para que les llegue una notificación Cada que yo suba un video Si lo están viendo por Facebook Les me gusta Y compartanlo con sus amigos Y eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil